Hola que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video más del canal Sonido Atalacha TV y el Tianguis de Autos Virtual Bien amigos, vamos a comenzar con este video el día de hoy enseñándoles algunos de los autos clásicos y no tan clásicos que encontramos en el Tianguis de Autos El Bordo Bien amigos, pues vamos a dejarlos con el video Recuerden que estos autos los encontramos en el Tianguis de Autos El Bordo que está ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl Bien amigos, siguen los autos, los autos baratitos y pues este es un clásico amigos, también ya es un clásico, es un Century 92 de los que pocos se ven en el Tianguis Tiene factura original, todo pagado, verificado, es eléctrico, excelente manejo, chécalo, 23 mil 800 pesos Oye chicas, este para acá, bueno acércate para acá chica, como ves ese cutlazote, está bien grandote va ¿Qué crees que me trae? Muchos recuerdos de cuando iba a la prepa, no, de cuando iba a la prepa yo tenía un compañero Tenía su novio, más bien, ¿qué te haces? Ha de haber sido su novio No, era un compañero que tenía un carrito de estos ¿Cómo la ven? Sí o no, fue su novio, ustedes que comenten ahí, fue su novio El punto, el punto es que tenía un carrito como este O fue su pretendiente Y la verdad es que son súper espaciosos por dentro, muy cómodos Y todos, 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 nos queríamos subir a su cutlaz La verdad es que sí, eran los carros de aquellos tiempos Eran los carros de aquellos tiempos, como decir ahora Pues no sé, un carro, pues, ¿qué será? Como que lo podré comparar de ahora Pues, como un Sonic o algo así, ¿no? Ahí déjame en los comentarios como qué carro sería Miren qué grande está Este es de seis cilindros, a ver chicas, déjame ver si está abierto Recuerda que si quieres el teléfono de este vehículo Me lo hagas saber, aquí en la parte de abajo de los comentarios Y te voy a estar dejando el número de teléfono Ahorita ya no voy a estar diciendo los teléfonos en el video Porque mucha gente luego no los entiende Y por el tiempo, luego muchas veces no me da tiempo a mí de escribir los números Pero vean qué enterito está Y por $23,800 pesos, ¿qué más quieren? Pues bien, amigos, vamos a seguir viendo qué más autos encontramos Aquí en el tianguis de autos, el bordo Miren, amigos, porque seguimos en busca de los autos nostálgicos Así, algo clasicón Esta, pues, también entra en esta categoría Que es una Fermo 1982 Factura original, tarjetón Pagos al 2020, automática, buen manejo $27,500 pesos A veces, como que veo estos precios y me saco así como de onda, ¿no? Porque la verdad es que Pues ya, a veces ni con $50,000 te compras algo bueno Y pues estas fueron camionetas Imagínense cuánto tiempo han durado Todo lo que han sido útiles Y la verdad es que a veces Pues sí me sorprendo de los precios Se me hace un muy buen precio para esta camionetita Y todavía yo creo que si vienen y regatean Todavía hay mejor precio Aquí les voy a estar quedando de ver el número de teléfono Porque no está el dueño en estos momentos Pero les voy a enseñar un poquito De esta camioneta Para los que no las conocen Son unas camionetas que Algunas veces salieron en 6 cilindros Y algunas veces en 8 Esta me imagino que ha de ser de 8 cilindros Esta es de transmisión automática Y pues es una camioneta clásica Ya para la gente que Que pues ande buscando algo nostálgico, ¿no? Los papitos de aquella época Bueno, los que somos de esa época De los 80's Pues también yo tenía una de estas bien bonita Y era de 6 cilindros Traía motorcito como el del Cougar Pero estaba bien bonita también, miren Esta es automática Y ahí para que la vean Esta, ah, pues aquí está el número de teléfono 55, 97, 24, 25, 79 Nada más que lo apuntaron de adentro para afuera Para que no lo pudieran borrar, miren Ya vieron Pues ahí está el teléfono Misión cumplida, amigos Si a ustedes les interesa Pues ahí está la Fairmont Para los autos clásicos Bien amigos, siguen los carros de la nostalgia Los carros clásicos Y amigos, por ahí les tengo una sorpresita Con este vehículo Que es un Dachshund Samurai Model 82 Factura original Todo pagado Es estándar Conservadísimo Amigos Quiero que le echen una revisadita Ahorita les voy a decir En qué consiste la sorpresa Trae placas de Michoacán Pero vean En qué estado Está este vehículo El precio es a tratar Como lo dice ahí El carro Quieren 55 mil pesos Amigos Quieren 55 mil pesos Que para un carro Así de conservado Y en estas condiciones Que está Está derechito Muchos no me dejarán mentir El Dachshund mexicano Tuvo muchos problemas De que se recargaba La gente tantito Y se abollaban muy fácil Por eso mucha gente Aunque los Los reconstruye Chica te ve Quedan con abollones Y se ven chuecos Pero si te das cuenta Este está derechito Mira Está derechito No sé por qué Los Dachshund mexicanos Les pasó eso No sé si este se llama Este es Este es nacional China O es americano Este es del país Trae su tarjetón Y su factura original Ya oyeron Pues bien amigos Déjenme darle una vueltecita Rápidamente Antes de que Les diga Qué consiste Pues la sorpresa consiste Amigos De una vez se las voy a decir Es que si dicen Que lo vieron en el canal Y les interesa De verdad Para gente seria Me están diciendo Que se los dejan En 48 mil pesos ¿Cómo ves Chica TV? Muy bien La verdad es que Para las condiciones En las que está este carrito Que la verdad Si ustedes pudieran Apreciarlo En persona Podrían ver De lo que se les habla Entonces la verdad Es la pintura Simplemente está Muy bonita Muy conservada Y se ve Es un super precio Si 55 lo bajaron A 48 De una vez Dicen que si Dicen que lo vieron En el canal Se va por 48 mil pesos Vean amigos Este tablero Trae tacómetro Amigos Ya vieron Trae un indicador De batería De gasolina De aceite De temperatura Vean ese tablero Está enterito Nomás le hace falta Un estéreo Y pues yo quiero Enseñarles un poquito Del motor también Vamos a Vamos a checar Si lo podemos abrir ¿Cómo se abre Este chinita? El motor Ahorita en lo que vienen A enseñarnos el motor Amigos Vamos a enseñarlos Un poquito de atrás Para que ustedes lo vean Miren Ya vieron amigos Ahí en la parte de abajo No se ve tanto óxido Más bien no se ve No se ve óxido Ya se fue la palanca Mira No abrió Ah ya abrió Si ya abrió A ver Le abres Ah ya le abrí Mira A ver Ponle su varillita Miren amigos Este carrito Vale la pena Que yo se los enseño Un poquito más Para que ustedes lo vean Ya trae Encendido Electrónico Ahí trae el módulo Este trae un carburadorcito De una garganta Que es bastante económico Amigos En gasolina Trae un motorcito Este viene siendo 1.6 De Daxon Es un micromotorcito Miren Está muy entero Este carro No ha sido chocado La verdad es que La pared de fuego También se ve Esa se pica bastante Y véanla Se ve muy bien Está muy bien Ya oyeron amigos 48 mil pesos Si les interesa De verdad Se va en 48 mil pesos Y les voy a decir algo Amigos A mejor Igual todavía puede ser Que les bajen un poco más Pero no vayan a decir Que yo lo dije Veanlo amigos La verdad es que está muy bonito Miren amigos Lo van a echar a andar A ver échalo a andar Muchachos Miren si le prende Sus foquitos por ahí Ya lo echaron a andar Miren amigos Acelerando Ya le hace falta Unos acelerositos Ahí está Ahí está amigos Le hace falta Como conectar El tacómetro Pero ahí está El del botaje El de la gasolina Ya está subiendo Y vamos a escucharlo Un poquito acá Queda bien Se escucha Ya viejón Valió la pena Darle unos minutitos La verdad es que sí Y les voy a estar dejando El número de teléfono Para que ustedes Tengan el trato directo Con el dueño ¿Sale? Vamos a ver Que más encontramos En el bordo Miren amigos Así en los autos clásicos Así nostálgicos Así carros de época 57 mil pesos Que es modelo 86 Yo ahí Te voy a dejar En una miniatura Por aquí arribita Te voy a dejar En una miniatura O al final De este video Donde yo grabo Uno Que vendimos Uno rojito Pero parecía Un Mustang Amigos Le faltaba La alfombra Le faltaban Varias cosas Pero estaba bien bonito Igual este se ve bien El carrito Miren Dachshund SX Cinco velocidades Estos carros En muchos países Los conocen como Silvia Los famosos Silvia Traen el motor del Dachshund Aquí en México Los conocen como Sakura Trae Para las revoluciones Traen un tablero Muy completo Y este trae Cinco velocidades Amigos Esa transmisión Luego se la adaptan A las estaquitas Pero jalan Jalan bonito Si corren bonito Estos carros Si te interesa Este vehículo 57 mil pesos Aquí en la parte De abajo En los comentarios Solicitame el número De teléfono Yo con gusto Te lo haré saber Te lo voy a escribir Ahí en un comentario Miren amigos Este Se le suben Las aletitas Mira chica Ven Ahí quiero que vean Que curiosidades Tan bonitas Como los carros De antes Los hacían Mira que bonita Que bonitas Aletitas La verdad Es que son carritos Muy bonitos Pues ahí está amigos El Sakurita Model 86 Sale Gracias viejones Gracias Bien amigos Porque siguen Los carros clásicos Y nostálgicos Para ustedes Está este Datsuncito 76 Factura original Todo pagado Excelente Manejo Piden 48 mil Pesos Pero este Silla es Antiguo Antiguo amigos Ahí veanlo No pues 60 Todavía es más antiguo Y 50 Pero veanlo amigos Está bien brillosito El Datsuncito Eso es lo que yo Les mencionaba Anteriormente amigos Que estos carritos No sé por qué En versiones mexicanas Así por muy bien Conservados Que estuvieran Se veían un poquito Pues así como un poco Disparejitos Pero Pues es normal En el Datsun mexicano Pero veanlo Está muy bien El carrito Si lo quieres Para un proyecto Pues aquí está ¿No? Veanlo Miren amigos Aquí creo Está cerrado Déjame dar la vuelta A ver si Está abierto Del otro lado Para que la gente Lo vea un poquito Del interior Ando dando vueltas Como trompo Pero aquí está abierto Y le agarra El teléfono Chica Miren amigos Ya lo vieron Ahí está Si les interesa Pues aquí está En el tianguis De autos El bordo Déjenme En un comentario Que tal les parece Y si te interesa Este carro Aquí te voy a dejar El número de teléfono En un comentario Para que tú me pidas Información Albert Albert Pásame el teléfono Del Datsun Y con mucho gusto Te lo voy a estar dejando En un comentario Después de que me lo pidas Por los comentarios Pues que tal amigos Aquí nos encontramos Este Shadow 80 y que 9 89 Turbo Válvula Intercooler Tubería Mucho extra ¿Cuánto piden? 65 65 Amigos Trae unos rines Hay bien bonitos Vamos a darle una vueltecita Para que ustedes lo vean Está en el tianguis De autos El bordo Shadow Está bien entero Amigos Perdón 60 y que 65 Amigos 65 Vamos a verlo Un poquito del interior Amigos Para que ustedes lo vean Es totalmente eléctrico Pero este carro Ha de volar Amigos Ahorita les voy a enseñar El motor 65 mil pesos Este Chica ¿Cómo lo ves? ¿Me agarras la camarita Chica? ¿Para? Si hay que agarrarla Para alzarle El cobre Miren amigos Ese motorcito Que trae Turbo Trae válvula de alivio Ahí para que lo vean Chulo Usarle un arranconcito Para que lo oiga la gente Miren Amigos Si ustedes quieren El teléfono De este Shadow Se los voy a dejar Aquí de una vez Miren Ahí para que ustedes Vean Este número De teléfono Y lo van a arrancar Para que ustedes Escuchen Ese turbo Vamos a ver Cómo se oye Bien 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 Vamos a echarle otro Se oye duro Pues ahí está amigos El número de teléfono De este Shadow Por si a ustedes les interesa Pues ahí está ¿Vale? ¿Qué tal amigos? Seguimos recorriendo el bordo Y aquí encontramos El Caribe Model 86 Trae placas De la Ciudad de México Y también Trae placas De otro antiguo Antes de que le cerremos El cofre amigos Vamos a enseñarles Un poquito Del interior amigos Esta camioneta No está picada No ha sido chocada Se ve en excelentísimas Condiciones Véanle Miren amigos Hay muchas veces Ya están bien picadas De esa parte Y esta pero se ve guau ¿No? ¿O cómo ves chica? Está preciosa ¿Hermosa? Hermosa A ver vamos Y miren Vamos a enseñarles Estos detalles Que ya no cualquier auto Lo trae Voy a bajarle el cofre Para que ustedes La vean un poquito Más a detalle Su lámina Se ve súper derechita Se ve derechita ¿Va? Sí, sí ¿Cuánto pide amigo? 75 75 75 mil pesos Model 86 ¿Precio a tratar todavía? No, ya la bajé de 80 Ya la bajé de 80 Pero no puedo bajar 2 mil pesitos Ah, pues quedan unos 74 Más o menos ¿Qué factura tiene? Tiene factura notariada Factura notariada Todos sus papeles son originales ¿Trae tarjetón? Trae la factura notariada Viene el que se extravió Ah, se extravió Muy bien Vienen los papeles Del Politécnico Original Ah, o sea que trae su dictamen Ya de Politécnico Original Bien Pues ya escucharon amigos Supín original Supín original Del Politécnico De auto antiguo Ok Miren amigos Vamos a darle un recorrido Pues ya escucharon amigos Trae una factura notarial Aquí todavía trae su alarma bancaria Y veanla que hermosa está Increíble Sí, está muy bonita Esta Caribe La verdad es que ya las ves Ya las ves Miren ahí para Ya se ven Pocas conservadas amigos Y las que yo he visto También casi impecables amigos Están arriba de 100 mil Ciento y cacho mil pesos amigos Pero pues ahí ustedes Veanla que les parece el precio Si les interesa Ahí va a estar este Ahí me dejan en los comentarios En la parte de abajo Y yo les estaré dejando El número de teléfono Del dueño de este Caribe Miren Vean que bonita camioneta Vamos a enseñarles Que dice que trae su Su pin Original De auto antiguo ¿Sale amigos? Pues vamos a seguir recorriendo A ver que más encontramos Aquí en el tianguis de autos El bordo Miren amigos Me comenta aquí el dueño Que aquí está el reporte técnico De las características Del automóvil Que fue hecho por el Instituto Politécnico Nacional Y ahí trae las características De originalidad De todo lo que trae Y las fotografías Del levantamiento Del levantamiento Para su Su pin ¿No? Bueno Sale pues amigos Pues ya lo vieron Dale Ahí échale unas tomitas Dale Gracias amigo Pues bien amigos Nosotros terminamos Aquí este video Y recuerda Que vamos a tener Una segunda parte De autos Un poco clásicos Y no tan clásicos Y vamos a estar Fusionando Los dos tianguis Tanto el bordo Como venta de Carpio Porque en el tianguis De autos del bordo No encontramos Más que poquitos Autos clásicos Entonces para completar Un par de videos Fuimos a grabar A venta de Carpio No te lo pierdas Va a estar muy bueno La segunda parte En estos momentos Estás viendo Algunos avances De los autos Que vas a ver En ese siguiente video Y pues bien amigos Hasta aquí el video Hasta aquí lo terminamos Y pues Nada más Vamos a mandar Un saludito Rápidamente Para toda la gente Que nos sigue A través de este canal Como Josué Arteaga Pérez Para Alma Rosario Cobian Peña Para Miguel Ramos Para Israel Morales Para César Avalos Para Cael Igle Para Omar López Soto Para Rosario Cadena Para Alfonso Almazán Para Diego Guerrero Para Luis García Que nos ve desde Toluca Para Rafael Del Collado Que nos ve desde Puebla Y por último Para Alejandro Vélez Cuez Cruz Y pues bien amigos Recuerda Activar la campanita De notificaciones Para que te lleguen Mis videos a tiempo Regalarme tu buen like Compartir el video Comentar en la parte de abajo Cuál es el auto Que más te gustó Seguirme en mis redes sociales Sonido Talacha TV En TikTok Facebook Instagram Y pues Hasta aquí el video amigos Nos estamos viendo En otro próximo video más Del canal Sonido Talacha TV Y el Tienguis de Autos Virtual Adiós amigos Tienguis de Autos Virtual Tienguis de Autos Virtual